Hola Joani, ¿qué tal? Buenos días. Las razones que nos han dado los informes preliminares de la Policía del Tránsito pues es precisamente que esa solidaridad que tienen estos camioneros, aproximadamente 18 camiones que se encuentran en el área de la entrada del Corredor Sur, muy cerca del Aeropuerto Internacional de Tucumán, solidaridad a las manifestaciones que durante ya varios días se encuentran en Tierras Altas, en Chiriquí. Y conmigo se encuentra Guillermo Guzmán, teniente de la Policía del Tránsito, para que nos brinde más detalles de estos reportes que se tienen sobre estos cierres y cuáles son las vías alternas que los transportistas, los conductores pueden tomar para llegar a tiempo a sus destinos. Sí, así como usted lo dijo, mantenemos una situación de alteración al orden público en la entrada del Corredor Sur, específicamente el perímetro exterior del Hotel Rian de Continental, de la misma manera lo que es la avenida Domingo Día, por lo que recomendamos a todos los ciudadanos que se trasladan desde el sector este de la República hacia el centro de la ciudad, que utilicen el Corredor Norte, específicamente en la entrada que está próximo al machetazo de Tucumán, los otros que pueden utilizar, pueden utilizar lo que es la avenida José María Torrijo, el sector de Mañanita, hacia el centro de la ciudad, y los del sector de Tucumán, la siesta, también pueden utilizar lo que es la segunda entrada del acceso al aeropuerto internacional de Tucumán, que conduce al Corredor Sur. Las personas que se desplazan hacia el aeropuerto internacional de Tucumán pueden utilizar este acceso también, lo que es la segunda entrada del Corredor Sur, lo que accede a la terminal 2 del aeropuerto internacional de Tucumán, y los que se desplazan también por la avenida Domingo Díaz hacia la terminal de transporte aéreo de Tucumán pueden hacerlo entrando por lo que es Don Bosco o Ciudad Real, que conduce al Corredor Sur y posteriormente hacia la segunda entrada del aeropuerto internacional de Tucumán. Mayor, ¿estas vías que nos está recomendando son gratuitas o requieren pago? No, no podemos decirle que van a ser gratuitas, el Corredor Sur tiene ya su específica tarifa, pero el que no puede utilizar el Corredor Sur también tiene acceso por lo que es la avenida José María Torrío, por el sector de Pedregal, Mañanita, y esto lo conduce hacia el sector de la Morelos y posteriormente pueden llegar al aeropuerto internacional de Tucumán por esta vía. En cuanto a los informes de despeje de la vía que se encuentra ahora cerrada, ¿en qué punto de negociación o de intento para que se despeje tiene la Policía Nacional adelantada? Bueno, la Policía Nacional ante una situación de alteración del orden público que afecta a tercenas personas, garantizando lo que es el libre tránsito, ya mantenemos grúas apostadas en este lugar para despejar lo que es el libre tránsito y volver a la normalidad. De igual manera estamos haciendo los enlaces para lo que es con las autoridades correspondientes que tengan que ver con el tema o las solicitudes que piden estos transportistas de carga. Muchísimas gracias, Mayor, por esta información. Como ya han escuchado, existen vías alternas que se pueden tomar para poder llegar hacia los puntos de destino, pero reiteramos, se mantienen cerradas esas vías de acceso que dan hacia el Corredor Sur y también hacia el Aeropuerto Internacional de Tucumán. Por el momento es el reporte, seguida Cedeño, TVN Noticias.